En la ceremonia de presentación del abanderado, la voleibolista peruana Ángela Leiva se mostró contenta por su primera incursión en los Juegos Panamericanos y señaló que están preparadas para poder subir al podio. Contenta, contenta de poder participar en unos Juegos Panamericanos. Lima 2019 es la primera vez que se realiza aquí y nada, estamos a puertas de este campeonato. Va a ser increíble, maravilloso y a competir, a competir que llegó el momento. Nosotros sabemos que estamos súper preparadas, el objetivo y nuestra mente está en poder obtener una medalla y eso es importante. Asimismo, la seleccionada nacional indicó que se siente bien con su nuevo club, el PTT Sports de Turquía, y que al igual que sus anteriores experiencias en el extranjero, va a ser duro adaptarse, pero no imposible. La nueva temporada para mí es un nuevo país, son costumbres nuevas, entonces va a ser difícil, al igual que lo fue en Brasil, no fue fácil, pero me gusta, me gusta lo que hago, entonces cada año Dios me sorprende más y me lleva por un camino que a veces yo digo, wow, son las mejores ligas, entonces eso es bueno, ¿no? Por último, la exjugadora de la San Martín, invitó a toda la gente que estará presente en sus encuentros, que las alienten en todo momento para alcanzar el triunfo. Agradecer a la gente que siempre nos está apoyando, invitarlos también, estaremos dando el 100% en cada partido y nada, vayan a vernos, ¿no?